Hola, buenos días, hoy es lunes y hoy estas son las noticias. El Papa Francisco urge a Israel y jamás a que acepten de inmediato las propuestas de alto al fuego y la liberación de rehenes. Además, se eleva al noventa el número de muertes por las altas temperaturas y a mil novecientos treinta y siete los casos de golpes de calor en México, en lo que va de este año dos mil veinticuatro. También ya es oficial. Joaquín Díaz Mena ha recibido su constancia de mayoría de votos del órgano electoral que lo acreditan como el próximo gobernador del estado de Yucatán. Tomaría protesta este próximo primero de octubre. Damas y caballeros, muy buenos días, bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Me da un placer saludarles en este arranque de semana. Hoy lunes 10 de junio transitamos en el día ciento sesenta y dos faltan doscientos cuatro para cerrar este año dos mil veinticuatro. Hoy te deseo un lunes de dedicación. Joaquín Díaz Mena recibió su constancia de mayoría que lo acredita como el próximo gobernador de Yucatán. Tomaría protesta el primero de octubre. Al finalizar los cómputos, el morenista Huacho obtuvo el triunfo electoral con seiscientos veintiocho mil ochocientos cuarenta y cinco votos, a los cuales se sumaron los sufragios de los partidos del trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que por finalmente esta alianza sigamos haciendo historia, le han dado a Joaquín Díaz Mena seiscientos veintinue mil trescientos noventa y cuatro votos. Joaquín Díaz Mena dijo que ahora va a trabajar junto a la propia presidenta Claudia Schimba e indicó que la campaña ya concluyó, ya pasó, por lo que ahora agradeció la confianza de cada uno de los yucatecos por ser el gobernador más votado en la historia de Yucatán. Vamos ahora al escenario de la noticia nacional. Las altas temperaturas de México que se aproximan a su cuarta ola de calor del año ha provocado ya noventa muertes a nivel nacional y mil novecientos treinta y siete casos de golpes de calor este dos mil veinticuatro hasta la primera semana de junio, según informó y confirmó la Secretaría de Salud del gobierno federal. En su último informe de la semana de vigilancia epidemiológica, la dependencia especificó que tan solo en la semana número veintidós, es decir, la que abarca del veintinueve de mayo al cinco de junio, se han notificado quinientos noventa y un casos asociados a temperaturas naturalmente extremas y veintinueve muertes a nivel nacional. Del total de defunciones notificadas, una es atribuida a esta segunda ola de calor y veinticinco defunciones atribuidas a la tercera ola de calor. La cuarta ola de calor comenzará apenas tres días después de la tercera que ocurrió del veinte de mayo al cuatro de junio y dejó cuatro muertes, además de un récord de temperatura en varias ciudades, entre ellas, por supuesto, la capital mexicana. De hecho, también se informa que el gobierno mexicano ha pronosticado al menos cinco olas de calor entre marzo y julio, finalmente desde el pasado dieciséis de abril. Vamos ahora a otros escenarios de la noticia. Vamos ahora al territorio de la información internacional. El Papa Francisco pidió este domingo y el día de ayer que la ayuda humanitaria llegue con urgencia a los palestinos en Gaza y que finalmente Israel y Hamas acepten de inmediato las propuestas que se han puesto en la mesa de un cese, un alto al fuego y la liberación de los rehenes. Durante su bendición de ayer domingo, el máximo jerarca de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, pidió también las gracias a Jordania que esta semana celebrará una conferencia humanitaria internacional para los palestinos. Francisco recordó que el sábado estaría cumpliendo ya diez años de una plegaria de paz que ofreció en los jardines del Vaticano y a la que asistieron el entonces presidente de Israel, Shimon Pérez, y el líder palestino, Mahmoud Abbas. Esta reunión, dijo, demuestra que sí es posible cuando se quiere estrechar la mano y que para hacer la paz se requiere, por supuesto, de coraje, mucho más coraje que para hacer una guerra, añadió el jerarca católico. El Papa Francisco también expresó su apoyo total a las propuestas de cese al fuego y dijo que esperaba que ambas partes aceptaran los términos con rapidez, aunque también reconoció que las negociaciones no son nada. Damas y caballeros, estas serían las noticias más importantes que le puedo compartir en este arranque de semana, hoy lunes. Y el decreto del día de hoy. No se trata solamente de caminar, de poner un pie delante del otro, hay que aprender a dejar huella. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por la enorme oportunidad de saludarles, informarles y mantener abierta esta comunicación a través de las redes sociales. Arrancamos semana, lunes. Ánimo, buenos días.